Muchachos, lleguen a su segmento a favor o en contra. ¿Y qué es lo que vamos a debatir hoy? Ay, mamacita, Amanda. El peinado de Amanda, ¿qué es lo que vamos a debatir? Te voy a matar, paparazzi. Ok, les cuento cuál es el mercumbe que está sucediendo. Janet Days, ex reportera de Muchas Noches, y Erika Benítez, presentadora de COS, tuvieron como que un dime que te diré en las redes sociales. El primer post es de Erika Benítez, que subió y dice... Ayúdenme, paparazzi. Bueno, y hoy retomamos al gym después de una semana de estar con el príncipe, porque el sábado pasado se me apareció la montaña fría en su noche de brujas. Por favor, ¿qué va? ¿Qué va? Oye, la pelota está tirando el cesto. Les cuento, Erika Benítez puso esto porque el sábado pasado, como ella hace referencia en su post, se encontró en una fiesta a Janet Days. Y le digo montaña fría. Y le dijo montaña fría. Sí, es montaña fría. Para que la gente entienda quién es Janet Days. Ok, para que la gente entienda, Janet Days, el novio actual de Erika Benítez es el papá de uno de los hijos de Janet Days. ¿Dónde? Perfecto. Vamos a ver entonces qué nos dijo. Janet, que le diga qué responde. Perdóneme, señor, yo sí. Tu cara cuando la mujer de mi ex se trauma por mí y yo no estoy por él. Ayala la cara, dice. Este meme va dedicado a mi fase número uno. De envidia en este momento, según ella se ve mejor que yo, porque está Fiji y yo montaña, Fiji. Ella dice que tiene mejor trabajo que yo, mejores bienes y el mejor hombre del mundo. ¿Qué le quema de los regalos y lujos? Si la quema con todas sus... Y con todas las cosas últimas, es que me enseñan las llamadas. Hayan las que enseñan las llamadas, las grabaciones. De él diciendo que la ama, tío, y a su penúltima. Y ya me casé porque esto está candela. De verdad, yo sí. Esta se convierte en un meme que te diré en las redes sociales. Este es el a favor y en contra de hoy. Ahora, ¿quiénes están a favor y quiénes estamos en contra? Ok, lo que vamos a discutir hoy también es... Lo que vamos a discutir hoy es el tema de que si es correcto utilizar las redes sociales pues para desplayarse en este tipo de encuentros y para confesar este tipo de cosas. Algunos están a favor y otros están en contra. Ajá, es si estar a favor de eso o si las redes son de quienes quieran y la gente puede decir lo que quieren en sus redes porque son sus redes sociales. Exacto. Atención, ¿a favor quién? A mí al pie de Yossi porque el medio derecho es el que está en contra. A favor... A favor de que uno pueda utilizar las redes sociales. No, miren, ya hablamos. A favor nosotros dos. Sí. Por lenta. Por lenta y por lenta. A ver, ¿cómo? ¿Dónde vas? No. ¿Cómo la cosa? Sí, yo estoy a favor. Sí, Heidi, tiene que corriente. Ok, ya. Vamos, Heidi, vamos. Ahora sí, todos a favor, todos en contra. ¿Quién desempaña? A favor... Ajá. En contra. Ajá. Estamos a favor de que la gente pueda postear lo que le dé la gana a las redes. Y empieza yo, sí. Oye, dime qué gana a la caballero. ¿Qué gana a la caballero? Tú sigue más acá. Ok, ya estoy. Sígueme con la cámara, papi. Que nunca me senta donde está así. El tema te puso nervioso. Ok, mira, yo lo que voy a decir claritamente es que uno puede postear lo que le dé la gana a uno en las redes sociales. De verdad. Siempre y cuando uno sea responsable de lo que postea y este anuente de que te van a venir para atrás con un sopacón. Sí. Porque ella le postea a la otra que si era la montaña Fiji, pero no se puede quedar ahí esperando que la otra no conteste. Y que de gracia. Le dijo Gorta que el marido la quema. Oye, que de gracia que no la fue a buscar Fidel. Mira para eso. ¿De verdad? ¿Qué dice la bella viera? La montaña Fiji fue una luchadora de Globes. Sí, campeona. Son dos damas de la lucha libre. Y era así. Janet, Reina, tú no estás así. No tomes las cosas para ti. Sí. Para evitar este tipo de polémica. Ahora, en realidad, la joven Benita le dijo montaña Fiji, pero Janet ya metió la vida personal, la fidelidad o la infidelidad del ex de ella, del señor Eric, ¿no? Ricky. Ricky, perdón, Ricky. Se excedió un poquito. Debe ser muy guapo. Porque si es o no es fiel, eso no lo ventila en las redes públicas. O sea, te pudieses haber defendido tú, pero sin discutirlo a él. Gracias, Reina. Porque es el papá de tus bebés. Y le toca el turno a Amanda. Ok, yo estoy súper de acuerdo que la gente haga con sus redes sociales lo que quiera. La verdad es que tú puedes ventilar lo que te da la gana porque al final del camino es tu vida y tu decisión, son tus redes y la gente te sigue, sí o no. Lo que me molesta es que Janet es madre de dos hijos y todo esto repercute en sus hijos porque al final del camino estamos hablando del padre de esos niños. Es verdad. Y la verdad es que hoy en día muchas madres se deshagan en las redes sociales sin pensar más allá que en el día de mañana sus hijos se pueden entrar de todo lo que está pasando y puede repercutir sobre ellos. Eso creo que es lo que hay que pensar. La verdad es que si Erika quiere decir lo que ella quiera, belleza, ella está en toda su posición. Pero tú como madre quieres pensar un poquito más allá por tu sitio. Ok, ok, gracias. Viene la mamá más bella de este canal. ¿Dónde estoy? ¿Acá o acá? Acá. Acá. Al frente de mi obra. Perfecto. Bueno, yo pienso igual que Amanda. La gente puede postear lo que sea en sus redes sociales. Pero yo te digo y le digo a las dos. Yo pasé por una situación como esa y yo nunca le respondí a la tipa porque eso era lo que ella quería que uno hiciera. Entonces, me cae muy mal lo que hizo la primera chica, Janet, que fue postear lo de la montaña Fiji porque al final... No, Erika. Erika, perdón. Tú fuiste la que empezaste. Entonces, ahora estás diciendo que no quieres dar declaraciones porque esa es tu vida privada. Eso me parece que está mal porque para eso provocas este problema, ¿no? Entonces ahora no quiere contestar. Pero la otra chica que le contesta, no le conteste, no le conteste eso es lo que ella quiere. Así es, bueno. Y como dijo Heidi, como dijo Heidi, tenemos ambas versiones. Tenemos la de Janet Díaz y después tenemos la de Erika Benítez. Vamos a ver una nota de voz que tenemos de Janet Daze, perdón. Que no es Díaz. Díaz Amanda. Díaz Amanda. Lo que pasó es lo siguiente. Mi hija es la pareja actual de mi... del papá de mis niños. Ajá. Y bueno, es normal. Eso no es algo que a mí nunca me ha afectado porque yo lo de nosotros terminó hace cinco años. Ya eso yo lo superé gracias a Dios hace tiempo. Se da una fiesta de una amistad de mi mejor amistad, por decirlo, a la organizadora. Y teníamos una amistad común. Yo de verdad que no sabía que iba a estar allí. Y mi amiga no la conoce a ella. Ella es el lugar normal, saludó a todo el mundo, tranquila, hablando con todo el mundo. Teníamos meses que no veíamos de lo que estabas allí y todo el mundo emocionaba saludándome. Ella estuvo con una actitud en una esquina como, ¿me entiendes? Cuando llega alguien, me incomoda. Ella brinda toda boca y la gente que estaba atrás escuchó cuando ella venía burlándose y que, ay, la gordura, que no sé qué. Y que mira, el que la gorra y que no sé qué. Me manda un gestor de ella en su vista, la potencia ni siquiera la sigo para que sepa. Y ella pone que después de estar con el príncipe, me encontré en la montaña Fiji. No sé, o sea, yo soy humana, yo creo que yo también tengo sentimientos y yo pienso que era el momento de contestar. Ella ahora da declaraciones de que ella no lo soy tema, que ella tiene más cosas importantes, pero tú vas a ver todas las directas que ella me ha tirado. Vas a ver que ella es el primero en la montaña Fiji y yo decido contestar después de él. Yo creo que contesté en el momento indicado porque nadie tampoco va a aguantar que se estén maltratando y disfrutando cuando te da la gana. Bueno, y esta es la respuesta también de Erika Benítez. Dice, hola, ¿qué tal? Mil disculpas. Es que he estado súper ocupada por temas laborales referente a eso. Hay cosas verdaderamente importantes para mí. Molesta para nada. Soy una dama y una profesional ante todo. Y mi vida privada, eso es privada. Gracias a todos modos. No me llames, yo los llamo. Y ahí, en verdad, yo comparto mucho tu opinión, Heidi. Es decir, que tiraste la bomba, bulum, dun, blum, y después que, ay. ¿Cómo hizo la bomba? Bulum, dun, bum, bum. Pasado, Heidi. Espérate, espérate, espérate. Yo creo que yo puedo entender a Erika. Si la man tiró la bomba, si la man comentó un error, pero tal vez ella recapacitó eso. ¿Sabes qué? No fue la manera. Titi, nunca te ha pasado. Pero contesta, ¿sabes qué? Disculpa, mira, la verdad, no fue la manera. Sí, te voy a decir algo, te voy a decir algo. La man contestó bien, porque no es como otra presentadora, es como el día de ayer, que no contesta en nada, y dice, ay, es que yo dije todo, no sé a dónde. No me da la gana. La man, por lo menos, frenteó y contestó. Es verdad, es verdad, entrevista en la que peinó Amanda también. ¿Qué es lo que está pasando? Estoy de acuerdo que contestó. Pero lo que no estoy de acuerdo es que ahora te hace ni que es digna y afortunada. Ella no se hizo digna y afortunada. Ella no se hizo digna y afortunada. Ella contestó. Se acabó.